Terminamos nuestro camino al G1 Climax 30 con la previa del bloque B. Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercada. Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del Wrestling Profesional. Como siempre, te tengo que recordar que estéis suscribiendo al canal y andando a la campanita para enteraros de cuando subimos nuevo contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, arroba Apercada Spanish en Twitter, y como no, también apoyándonos en nuestra pestaña de miembros, a través de la cual podréis disfrutar en exclusiva de nuestro análisis diario del G1 Climax, en los niveles L y Dojo para el bloque A, Korakuen Hall para el bloque B, y como no, Tokiodon para participar también en nuestro directo con suscriptores de final de mes. Rodri, se acaba nuestro camino previo al G1 Climax. Hablábamos del bloque de las estrellas hace apenas un día, y ahora nos toca hablar de este bloque B, que por historia, del que menos esperamos, es siempre del que más nos sorprendemos. Efectivamente, Alex, después de ese vídeo, analizando los luchadores apenas se anunciaron, después tuvimos esta review, a principios de esta semana, esta preview del bloque A, el bloque de las estrellas, nos metimos, disfrutamos con él, subimos el hype a tope, pero es que el año pasado a ti te tocó hacer la review del bloque B, y saliste muy muy contento, así que este año que hemos cambiado un pelín las cosas, tengo ganas de ver si es a mí, al que ahora en esta edición sale sorprendido, de este bloque B que hemos denominado como el bloque B de los Work Horses. Bloque B de los Work Horses, como ya decía al inicio, tendréis disponible, pues los análisis de su primera y última noche en abierto, en Spanish App, que estaré haciendo yo la review, y con el nivel del Korakuen Hall, tendréis a Rodri día tras día, haciendo el análisis de los eventos, y empieza todo este domingo 20 de septiembre, de este Osaka, y aquí tenemos a Jus Robinson, enfrentándose a Yoshihashi, Toru Yano contra Sanada, Kenta contra Hiroki Goto, Zaxibor Jr. contra Evil, y en el estelar, uno de nuestros combates favoritos de los últimos años, Hiroshi Tanahashi contra Tetsuya Naito. Bueno, importante primero ver a Kenta contra Goto, me parece que puede ser un combate que se puede, no es robar quizás, porque tenemos ese MDB, pero la verdad es que puede ser uno de los combates más interesantes del bloque, ¿por qué no? Evil. ¿Qué acto llevará Evil? Tenemos a Evil que se centra en el combate, tenemos a Evil que se centra más en el personaje, como hizo el año pasado J. White, lo vamos a ver, lo vamos a saber, contra nada más y nada menos que Zaxibor Jr. Y en el main event, Tanahashi contra Naito. Para mí, personalmente, el rival favorito de Naito, me parece que es con Tanahashi con el que Saka, lo mejor, porque Tanahashi es un aficionado a los detalles, ¿no? Entonces, hace que los combates con Naito sean mucho de detalles. Vamos a ver qué ocurre, se llevará a Lace esa primera victoria para empezar el bloque de la manera correcta, se llevará Naito, el flamante campeón de New Japan Progressing, la victoria, veremos a ver, pero promete ser uno de los grandes combates del torneo. Se nos viene una gran noche, yo he de decir que mi rival favorito de Naito es Kenny Omega, e hicimos un vídeo hablando de su trilogía en los G1 Climax, hace dos años en el canal, así que a ver si lo dejamos aquí abajo en comentarios, en una pestaña, es uno de nuestros vídeos clásicos, pero creo que hay un buen análisis, aunque Tanahashi, la verdad, es que siempre le saca grandes duelos, y tengo hype, tengo hype por el bloque en general, porque ya digo, tenemos mucha gente que lleva tiempo, alejada de New Japan, Taxi Ball Jr., Jules Robinson, sobre todo también tenemos ahí a Kenta, que ganador, ¿no?, de la New Japan Cup USA, con ese title, eso contra John Moxley, así que a ver qué sale, y sobre todo un Taxi Ball contra Evil, que creo que puede estar realmente bien, porque siempre ha mostrado una química súper interesante, el día 4 del G1 Climax, llegará el 24 de septiembre, desde la ciudad de Sapporo, con Iroki Goto contra Sanada, Tanahashi contra Toru Yano, Kenta contra Jules Robinson, Yoshihashi contra Evil, y Tetsuya Naito contra Zaxi Ball Jr. de Estelar. Bueno, esto es lo que llamamos, yo creo que ya es más, un show más de G1 Climax, es decir, lo del bloque a nueva normal, en este caso, yo creo que aquí tenemos, pues, de alguna manera, dos combates que pueden estar bien, uno es ese Goto contra Sanada, otro puede ser el Naito contra Zaxi Ball Jr., que yo creo que iba a poner mucho de su parte, y que nos pueden dar un gran, gran, gran main event, pero seguimos, o tenemos la sensación, ¿no?, de que este bloque B, va a tener que cumplir muy bien, un Jules Robinson contra Kenta, tiene que cumplir muy bien, para estar a la altura, de un bloque A, ese bloque de las estrías, que promete ser, al menos superior, sobre papel. Seguimos con nuestra travesía, en el G1 Climax, y entramos, en la capital del país, Tokio, noche de Koraku en Hall, en este caso, el 29 de septiembre, y que nos está presentando, el bloque B, el bloque B nos presenta, Yoshihashi contra Sanada, Zaxi Ball Jr. contra Kenta, Jules Robinson contra Hiroshi Tanahashi, Toru Yano contra Evil, e Hiroki Goto contra Tetsuya Naito, un poco la línea del bloque A, quizá nos dan estos súper combatazos, porque obviamente sabes, que la noche del G1 Climax, en el Koraku en Hall, te va a vender, independientemente, de los combates que pongas. Efectivamente, yo creo que esta es una de las, de las cartereras, que puede estar muy underrated, porque si te pones a analizarlo, tranquilamente, uno por uno, Yoshihashi y Sanada, pueden tener buena química, pero es que Kenta contra Zaxi Ball Jr., debería ser un gran, gran combate, estamos hablando del Koraku en el Hall, Jules Robinson va a estar intentando, hacer el upset, contra Hiroshi Tanahashi, Evil, este nuevo personaje de Evil, puede estar bastante, bastante curioso contra Toruyano, y en el main event, Goto contra Naito, se han enfrentado más veces, han demostrado tener una buena química, y veremos a ver si G, de G en G1 Climax, stands for Goto. A ver, a ver qué tal, yo con Goto ya lo dije, en la primera parte de la previa, es un tipo que me gusta mucho, pero necesitan sacarle fuego, y ojalá, ojalá este sea un gran G1 Climax, que sea un gran torneo para Goto, porque creo que se lo merece, es un auténtico luchadorazo, y Naito, aunque también sea un tipo bastante frío, le puede estar sacando, un gran combate en el estelar. Dejando atrás, el Korakuen Hall, el bloque B, se desplazará a la ciudad de Nagaoka, con una carterera también potente, Drew Robinson contra Toruyano, Iroki Goto contra Zaxibor Jr., Yoshihashi contra Hiroshi Tanahashi, Kenta contra Evil, en un duelo del Bullet Club, un Evil que subió mucho, ante la ausencia de Jay White, y Kenta tendrá que enfrentarse, a una de las grandes caras, del Stable, y en el estelar, duelo ingobernable, entre Sanada y Naito. Bueno, fácilmente, yo creo que una de las noches, más interesantes, de este bloque B, por un tema de personajes, por un clash, de gente, que en un principio, son amigas. Tanahashi, va a tener que jugar, yo creo que esa faceta, más gilis contra Yoshihashi, lo cual siempre es bienvenido, a mí personalmente, me parece que una cosa, que tienen muy buena, tanto Kada como Tanahashi, es la capacidad, de ser ambiguos, con sus personajes, cuando la situación, lo requiere, que entra contra Evil, Kenta ya dijo, oye, que yo también sigo aquí, igual lo dijo, oye, yo también sigo aquí, Evil, es de los nuestros, pero hasta cierto punto, entonces, muchísimas, muchísimas ganas, de ver que pueden dar, más allá, de el terreno, por así decirlo, de calidad, dentro del ring, me parece que puede ser, muy interesante, ver las dinámicas, como interesante, un Sanada, que últimamente, se ha surgido, como uno de los favoritos, de G1 Climax, a mí no me lo parece, pero ha surgido, y mucha gente dice, que este es su camino, o este es su gran primer combate, contra Tetsuya Naito, de cara, a un main event, de Wrestle Kingdom, tras ganar, el G1 Climax 30. Noche potente, la verdad, como hablas, las dinámicas, son súper interesantes, y creo que la calidad está ahí, Sanada, mucha gente lo ve como uno de los grandes favoritos, de su bloque, yo creo que no pasará, a la final, pero quién sabe, igual consigo un Titleson, igual aquí Sanada, se lleva la victoria, sobre Naito, recordemos que Naito, ya como campeón, sus derrotas, pues eran pocas, y nos dejarán ver, cuál será su camino de defensas, hasta el Tokyo Dome, a principios de enero, así que no me sorprendería, para nada, una victoria de Sanada, también, tiempo es para decir, hey, yo he estado defendiendo a los ingobernables mucho tiempo, en el estelar de la noche, 6 de octubre de este Hiroshima, Goto contra Toruiano, Sanada contra Zaxibor Jr., Evil contra Drew Robinson, Yoshihashi contra Tetsuya Naito, y en el min event, uno de los combates más destacados, de su bloque el año pasado, en el G1 Climax, Hiroshi Tanahashi, el ace, contra Kenta. Zaxibor Jr. y Sanada, siempre, 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 demuestran tener, una gran química, entre ambos, así que es muy interesante, y posiblemente, uno de los mejores combates, tanto para Sanada, como para Zaxibor Jr., van hasta 12, 15 minutillos, muchísimo ras de lona, a mí personalmente, me llama mucho la atención, y es un combate para tener en mente cuando llegue, Yoshihashi, yo creo que es el combate más importante de su bloque, y me parece que va a ser su, o debería ser su mejor actuación, como underdog, ante Tetsuya Naito, y un Kenta que se vuelve a ver las caras, con Hiroshi Tanahashi, para mí personalmente, me parece que por un tema de historia, por un tema de lo que representa a Kenta, esas facetas más Noah, contra un Hiroshi Tanahashi, que siempre fue, pues el gran estandarte de New Japan Pro Wrestling, sobre todo en la década, de finales de los 2000, y principios, y pues toda la década de los 2010, siempre me va a llevar la atención, y me parece que de nuevo, el año pasado, Kenta sacó aquí, yo creo que una de sus mejores facetas, desde que volvió a la empresa, así que muchísimas, muchísimas ganas, uno de los combates para tener en cuenta, uno de los combates para marcar, este Kenta contra Tanahashi. Yo me quedo, como hablaba, de la química, que tienen, Zaxibor Jr. y Sanada, o sea, sinceramente, creo que tienen una rivalidad súper bonita, dentro del G1 Climax, y creo que el combate puede estar muy interesante, y alguien del que no hablamos, porque sus combates, pues no suelen ser los que tienen, ya sabemos, la más calidad, desde el punto de vista técnico, en el ring, es Torullano, Torullano, que seguro que se va a jugar, unos cuantos spoilers, ya como, el ganador profesional, del Kino Pro Wrestling 2020, y que nos sorprenda que empiece a sumar puntos, porque siempre suele quedar bien posicionado, en su bloque, desde Okayama, el día 8 de octubre, Goto se enfrenta a Yoshihashi, Torullano a Zaxibor Jr., Kenta a Sanada, Jue Robinson a The Trianaito, y en el estelar, Hiroshi Tanahashi, al excampeón Evil. Aquí me llaman la atención dos combates, uno es Kenta contra Sanada, que son gente que yo creo que están intentando, guardar, o sea, están intentando encontrarse a sí mismos, y me parece que puede ser un duelo, de demostrar, a ver de qué son capaces, de a ver si Sanada puede sacar un poquito más de personaje, un poquito más de carismo, a ver si Kenta también puede reconducir, un poco todo ello, canalizarlo, Robinson contra The Trianaito será un buen combate, y seguro que Robinson tiene, pues, una gran actuación, y no me extrañaría, pues quizás ahora que es en octubre, un poco más complicado, pero un Robinson, siendo el retador en Destruction en Hiroshima, te lo compraba, y mucho. Para finalizar, Tanahashi contra Evil, aquí yo creo que va a ser el combate de Evil, en términos de personaje, junto a, por supuesto, ese Trianaito, cuando eventualmente se enfrenten, me parece que Tanahashi va a hacer un grandísimo papel, pero tengo la sensación, de que aquí Evil, esta es la victoria, que le cementa como un gran gil, y veremos este combate, que se le ha dado en el pasado, que ha sido bueno, que Evil tiene aquí, demostró, contra Okada y contra Tanahashi, en el J1, clamas de lo que es capaz, sinceramente, me parece que va a estar empañado, por los antics, un poco más heels, del bueno de Evil. 11 de octubre, en Aichi, tenemos a Yoshihashi, contra Zaxiogor Jr., Kenta, contra Durullano, uno de esos combates, que siempre puede saltar la sorpresa, Yurobichon contra Sanada, Tanahashi contra Goto, dos viejos conocidos, con muy buena química, y uno de los esterares más esperados, de todo el torneo, la revancha de dominio, la revancha, de Summer Struggle en Jingu, de Tsuya Naito, contra Evil. Bueno, yo de Goto, sinceramente, de todo este bloque B, siempre, 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 el combate que más espero, de Goto, es contra Tanahashi, combates en 2007, combates en 2011, que fueron espectaculares, incluso 2012, pero luego ya empezaba a bajar, un poquito la cosa, y se enfrentaron en 2016, se enfrentaron en 2017, y ya creo que fue lejos, de lo que nos habían dado, pero hay algo dentro de mí, que todavía espera, que Tanahashi se ponga las botas, que Goto salga motivado, para dar un combatazo, porque nos han demostrado, en el pasado, que son capaces de ello, y quien no me crea, por favor, buscaroslo, porque merece verdaderamente la pena, 2007, 2011, 2012, y en el final, Evil contra Tsuya Naito, Main Event de la noche, tercera vez que les vemos, personalmente, creo que, vamos a ser beneficiados, los fans, que esté por debajo, de los 30 minutos, serán capaces, de dar la vuelta a la tortilla, y ofrecernos algo diferente, algo un poco más, agradable, veremos, pero ahora mismo, o en esta ocasión, el tiempo, Alejandro, juega a nuestro favor, juega a nuestro favor, la verdad es que el combate, espero poco y nada, o sea, creo que Evil, podría haber funcionado, como campeón, tuvo esa buena defensa, en Sengokulor, contra Iron Dakahashi, lo que estuve haciendo con Naito, me parecieron malos combates, hay un sector, de fans de Naito, que defienden el combate, de Summer Struggle, en Jingu, yo creo que fue un MNB, más pobre, mucho más pobre, que el que tuvieron, en Dominion, fue un combate, que duró como, 31 minutos, y se sintieron como, 45, sinceramente, sí que he esperado compacto, veo una victoria de Naito, no tendría sentido, volver a hacer una defensa, Naito contra Evil, antes de Wrestle Kingdom, así que tiene pinta, que el ingobernable, cerrará, pues por todo lo alto, esta trilogía, que de seguro, no será recordada, más allá del shock, de Evil en Dominion, y nos metemos, con la penúltima noche, visita a Yokohama, y aquí, Yoshihashi, se enfrentará, a Kenta, Jules Robinson, a Zaxiwork Jr., a Toru Yano, a Tetsuya, Naito, Hiroki Goto, a Evil, y Hiroshi Tanahashi, a Sanada, en uno de esos duelos, no Rodri, que podrían estar, ni el Ryogoku, ya que son como, dos de los grandes favoritos, fuera del campeón, para llevarse el bloque, bueno, comentaba en el bloque A, en el primer bloque A, que, vean un poco, el paradigma, de su bloqueo, de cara a Wrestle Kingdom, y parece como, que el día anterior, o sea, para entender, lo que está pasando, en el torneo, tenemos que irnos un poquito, al día anterior, al día penúltimo día, en este caso, en Yokohama, es importante, porque, verdaderamente, aquí, pues yo creo que vamos a ver, un poco, las líneas de juego, porque tenemos, a los grandes favoritos del bloque, enfrentándose contra gente, que puede tener la llave, para avanzar, o no avanzar, es decir, tenemos a un Kenta, que se enfrenta con Yoshihashi, que será Yoshihashi, el que le quite la posibilidad, de pasar a Kenta, pero más importante, tenemos a un Toru Yano, que va a tener las llaves, para que Naito llegue con posibilidades, o no llegue con posibilidades, de cara al último día del bloque, o quizás vencer a Naito, de manera que Naito, pues tenga que lucharse un puesto en la final, en el último día, un Goto que va a ser estoico, contra un Evil, que, de nuevo, también posiblemente, sea uno de los favoritos, para llevarse el torneo, y el bloque, al fin y al cabo, y en el Main Event, un Yoshihashi, y Tanahashi, y contra Sanada, que a mi opinión, aquí es donde Yoshihashi, y Sanada, se van a jugar, sus posibilidades, uno de los dos, tiene que salir, desfavorecido, uno de los dos, va a llegar, sin posibilidades, de avanzar a la final, ¿por qué? porque se hicieron el año pasado, el año pasado, Yoshihashi, o antes de los años, llegaba con posibilidades, para ir a meterse, en el último día, pero, un Kota Ibushi, le vencía, por lo cual, uno de los dos, caía eliminado, de cara, a ese último, día en el juego, creo que enfrentó a Ibushi, contra Kazuchika Okada, así que, muy interesante aquí, porque veremos, un nuevo en este trabajo, así, y veremos a un Sanada, enfrentándose, uno a otro, que debería ser, uno de los grandes combates, de este bloque, uno de los grandes combates, de G1, además, para sobrevivir, esa, es mi creación. Espero que no, espero que no, yo creo que Sanada, no es tu momento todavía, de ser main eventer, de Russell Kingdom, en mi humilde opinión, y es una noche potente, yo creo que, va a estar el picante, puesto sobre todo, en ese Toru Llano, contra Naito, doble de campeones, campeón, Kino Pro Wrestling, contra campeón intercontinental, y hay WGP de los pesos pesados, veremos cómo funciona eso, y ojo, a ese Jus Robinson, contra Zaxibor Jr., que puede ser, un auténtico banger, como solemos decir, aquí, en el canal, último día, de torneo, regular, orden de la cartera, todavía, por determinar, 17 de octubre, Ryo Goku, Sumo Hall, de Tokio, Sanada, contra Ebol, Naito, contra Kenta, Toru Llano, contra Dios y Hashi, quizá no te ha dado una pista, de que estos dos están, bastante fuera del torneo ya, Jus Robinson, contra Iroki Goto, y, Tanahashi, y Zaxibor Jr., volviendo, a escribir, un capítulo más, en esa rivalidad, que, nos llegó a quemar, hasta cierto punto, tras la reiteración, de combates, en 2018, y especialmente, en 2019. Pues yo creo que, se ha quedado aquí, esta noche final, ha quedado una gran, gran noche, sinceramente, es decir, creo que, posiblemente sea, si no es la mejor, noche, de este bloque, posiblemente sea una de las mejores, y me atrevo a decir, que incluso mejor, que la noche, del bloque A, tenemos varios, varios combates, que merecen la pena analizar, porque, Zaxibor Jr., contra Hiroshi Tanahashi, siempre que se han enfrentado, Konos y Tinturón, han dado un buen nivel, Jules Robinson, contra Goto, pues yo creo que la química, está ahí, ¿no? Es decir, pueden dar un buen, un buen combate, para acabar el bloque, lo mismo, pues Yoshihashi, Toru Yano, con miembros de Kaos, puede ser un combate, gracioso, un combate interesante, ver la dinámica, que se lleva, el bueno, de Yoshihashi, enfrentándose a Toru Yano, y bueno, los dos últimos combates, a mi parecer, que van a ser los dos últimos combates, de la cartera de Tetsuya Naito, contra Kenta, un Kenta que ya, hizo de las suyas, privando a Naito, de esa celebración, en el, Tokio Dome, tuvieron un buen combate, a mi me gustó mucho, en febrero, me pareció un, un buen combate, ¿no? He jugado así, un poco, con la mentalidad de Naito, con la mentalidad de Kenta, pero que la gente se queja, de que quizás, había sido un poco largo, así que bueno, pues no pasa nada, ponemos un límite, de 30 minutos, y lo volvemos a intentar, y en la final, o en el main event, en su puesto main event, que todavía no está, destinado, pero no está todavía, puesto, hasta el último, hasta el último momento, va a ser Sanada, contra Evil, yo aquí, la gente dice, que esta es, la gran indicación, de que Sanada, va a pasar a la final, o que Evil, va a pasar a la final, a mi me parece, que Sanada, aquí llega sin posibilidades, como hemos comentado anteriormente, y se dedica a hacer simplemente, o sea, su última participación, en el torneo, es hacer el big spoiler, a Evil, me parece que cuadra, perfectísimamente, un Evil que depende de sí mismo, boom, llega Sanada, atrás del spoiler, para que pase, otra persona a la final, me parece que se escribe la historia, sobre sí misma, me parece que está ahí, y la verdad es que, una muy buena noche, que tienes tú Alejandro, que va a ser tú, que lo vas a cubrir, en abierto, recordemos que este bloque B, va a ir bajo la suscripción, del Coracu en Hall, pero la última noche, es que son grandes, que la gente va a hacer reviews, pues también la sacaremos nosotros, en público, así que muy buena noche Alejandro, que tienes para acabar, este G1 Climax. Es más que una de las noches, si no la más interesante, de todo este torneo, lo que al bloque B, respecta, muchas cartas sobre la mesa, muchos buenos combates, viejos conocidos, la verdad, creo que va a salir un gran combate de aquí, creo que puede salir, un gran combate, perdón, grandes combates, pueden estar saliendo de aquí, parece una noche, súper colorida, y ya sabemos que independientemente, de la calidad de los combates, siempre las tres últimas noches finales, del río Goku, que estaréis viendo, pues gratis, con la suscripción básica, de Spanish Upper Cat, de aquí en YouTube, son mágicas, y de nuevo, recomendaros, que si queréis de verdad disfrutar, el G1 Climax, seguirlo al día, aunque no podéis ver todos los combates, pero seguirlo, día a día, porque llegaréis, a este sprint final, del río Goku, con un hype tremendo, y aunque suene, a glitche, esa gran final, será, un auténtico, clímax, verón, y se cumple la predicción, de Rodri y Tanahashi, se hace, con esa victoria, en el bloque B, así que, con esto, ahora sí, terminamos nuestra serie, de previas, del G1 Climax, 30, gracias por acompañarnos, dejarnos como siempre comentarios, cuál es el nivel de hype, con el que llegáis al torneo, y ya sabéis, que si queréis, seguirlo, queréis apoyarnos, tenemos la cobertura, más completa, en habla hispana, yo estaré encargándome, de los análisis de la noche, 1 y 2, este sábado y domingo, en abierto, al igual que, de las tres, noches finales, del Ryo Goku, a mediados de octubre, y el resto del torneo, por solo, 0,99, o sea, ni un eurito, os cuesta la suscripción, al L y Dojo, tendréis todas las reviews, de Rodri, del bloque A, día a día, bloque de las estrellas, con, la review sin spoilers, review con spoilers, recomendaciones, una clasificación, que se irá actualizando, con los mejores combates, del torneo, y previa del día siguiente, y si ya queréis, la experiencia completa, análisis de la noche, perdón, de los bloques A, y del bloque B, tenéis la suscripción, en el Coral Q, en Haul, 1,99, y ahí sí que podréis seguir, día a día, experiencia completa, el G1 Climax 30, con nosotros, esperamos de corazón, que os haya gustado, y sobre todo, esperamos veros, muy, muy, pronto, adiós, y, y,